Los que estén aquí con nosotros, tendremos la segunda semana nacional contra riesgos sanitarios en la cual hay medidas de impacto para llegar a la población, para todos nuestros programas que trabajamos aquí se den a conocer y facilitar nuestras acciones. Va encaminado a fomento sanitario en el manejo de los alimentos, va encaminado a un saneamiento básico a los albergues, va encaminado a un programa anti-vapero y va encaminado a hacer una mesa de trabajo en la cual se tratará de buscar nuevas propuestas para el mejoramiento del manejo de los alimentos. Doctor Juárez, ¿qué estará participando? En la cuestión de nosotros, en toda nuestra plantilla, todo nuestro personal estará disponible y estará participando, que son aproximadamente 43 personas que cubren verificadores y personal administrativo. Serán varios días y diferentes temas a tratar en esta jornada. Así es, la jornada de esta segunda semana nacional comprende del 24 al 28 de abril y se tratarán diferentes temas como es lo que es saneamiento básico, necuidad alimentaria, farmacovigilancia, digipris y por último, el programa anti-vapero, lo que comprende espacios libres de humo de tabaco y comprende las medidas que tenemos que tener como medidas preventivas y la oportunidad que nos dan de que nosotros dentro de nuestra competencia podamos, en el caso de que haya productos milagro que se venden, igual que haya cigarrillos electrónicos, la oportunidad que nos da la federación de que podamos decomisar esos productos que están prohibidos en el país. Estas acciones se van a implementar en centros comerciales. Así es, nuestro principal centro comercial que se va a estar trabajando en esta semana nacional será en plaza fiesta de aquí de Matamorco. ¿Aparte se irían a otros locales, zona centro, locales, plazas comerciales, se iría o nada más sería este? Ahí se iría nada más en esa plaza comercial, pero igualmente, como les digo, nuestras actividades son en escuelas, es en la cámara comercial de Canacintra, en el hospital Issste, y en diferentes escuelas de la localidad, de lo que es estudios medio superior, de nivel medio superior y de término medio. ¿Doctor, hay posibilidad de sanciones durante este programa? No, este programa nacional es más que nada informativo, de impacto, pero si en caso de que encontráramos algún producto en años, sí se decomisaría el producto, ¿verdad? O si encontramos cigarrillos electrónicos, claro, eso sí está dentro, que nos marca la ley que tenemos que hacerlo. Pero en general, nuestro programa es de impacto en el manejo adecuado de los alimentos y es de impacto en dar a conocer nuestra plataforma de Digipris para los diferentes servicios que presenta o que tiene la Coepris aquí en Matamorco. Concretamente, ¿cuáles serían los servicios que se estarían aplicando en Matamorco, aparte de este decomiso? A ver, no te entendí la pregunta. ¿Qué otros servicios? En el caso de los pueblos indígenas, ¿qué acciones se van a hacer? Ah, bueno, las acciones, como ya mencionábamos, el día 24 vamos a tener visita a dos albergues. Aquí en Matamorco tenemos reconocimiento de dos albergues, que es la Casa Integral del Migrante, la Casa del Migrante, y aparte también hay un área ahí por la Iglesia de Guadalupe donde también acuden migrantes. En esas áreas, en las primeras dos áreas, se van a dar prácticas de fomento sanitario y se va a realizar un saneamiento básico del área, ¿verdad? Y también se va a complementar con fumigación. En el área de lo que es la otra actividad, vamos a visitar el campamento de migrantes que está a la orilla del río Bravo del Bordo, en el cual se va a hacer saneamiento básico. Saneamiento básico, nosotros, son tres metas principales. Ver la calidad del agua que tienen ahí, ver la disposición final que tienen de la basura y la fumigación. La fumigación también tendremos ahí como parte integral, institucional, participando con nosotros la jurisdicción sanitaria y por ahí ellos también irán a verificar. También haremos acciones de lo que es saneamiento básico en cuanto a ahí. Si hemos visto acumulación de agua en esas áreas, se hará encalamiento de las áreas y todo este trabajo se llevará a cabo el lunes a partir del saneamiento básico en el área del Bordo. Se llevará a cabo a partir de la una de la tarde en adelante, quizás tres, cuatro de la tarde. De acuerdo, ya estamos ahí, tuvimos pláticas con el director de lo que es servicios públicos y nos llevará a un camión de recolector y personal asignado a su dependencia. Es la cultura de los migrantes por mantener limpio el campamento, sabemos que no es la idónea. ¿Qué acciones se van a estar haciendo aquí para hacer conciencia en los migrantes? Sí, ahí durante el operativo que vamos a tener con los migrantes, vamos a dar también pláticas de saneamiento básico. Pláticas de saneamiento básico en la cual los vamos a orientar de que es muy importante llevar a cabo la buena eliminación de las basuras, que yo creo que es el principal tema. Hay basura tanto pegado al área de donde está el río, el agua se contamina, se contaminan su áreas y hacerles hincapié o hacerles conciencia de que si ellos manejan bien sus residuos, manejan bien sus letrinas o las disposiciones finales de todo lo material que pueda ser desecho, ellos evitan infecciones y nos evitan que pueda ocurrir una alerta sanitaria. O sea, sí se les va a concientizar y se van a hacer varias pláticas en ese operativo que se va a llevar a cabo con ellos. Es difícil porque muchas veces ellos, su principal acción o actividad es prepararse para irse para Estados Unidos y ellos realmente no saben en cuánto tiempo cruzarán para allá. Están temporalmente aquí y quizás como tienen una temporalidad de uno, dos o tres meses no pongan suficiente atención en mejorar su área o las condiciones sanitarias del medio ambiente ahí. Pero bueno, es nuestro compromiso llegar a que los migrantes estén en mejor calidad de salud. ¿Ahorita hay un riesgo sanitario hasta el momento? Bueno, ahorita al momento, en una ocasión sí se detectó que hubo una contaminación de un alimento, hubo una gastroenteritis en un albergue de migrantes, pero se hicieron las acciones junto con el apoyo de epidemiología, se tomaron muestras y se sacó adelante ese trabajo. Ahorita al momento no hay un riesgo sanitario latente, pero sin embargo hay que comentar que también dentro de las acciones que se van a hacer ahí a nivel del saneamiento básico, nos va a apoyar la jurisdicción sanitaria con vectores, ellos van a ir a fumigar y si quieren fumigar también tanto el área externa del campamento o las casas de campaña que tienen ahí, pero también necesitamos entrar a esas casas de campaña y también fumigar por dentro, en el interior de las casas, para evitar la proliferación del mosquito que pueda ocasionar el dengue. El dengue en el área del sur se está presentando muchos casos, queremos evitar que en Matamoros y hacer conciencia de que debemos fumigar nuestras áreas, en este caso esos campamentos, para evitar que con el tiempo podamos tener un brote de dengue. En el caso de los productos engañosos, ¿qué productos se van a estar buscando en estos recorridos? Sí, los productos engaños son productos que vienen en diferentes presentaciones y en las cuales carecen de etiquetado, no tienen el permiso de la COFEPRIS. Entonces, todos aquellos productos que no cumplan con la normativa del etiquetado y que no tengan los permisos adecuados, pues se van a retirar. Principalmente esos productos dicen curar muchas enfermedades, vienen algunas veces etiquetados con logotipos como de partes del cuerpo, riñón, índido, corazón y que sanan muchas enfermedades. Realmente esas cosas son falsas y no sabemos a veces ni qué ingredientes tienen esos productos o a veces tienen ingredientes que son estimulantes que están prohibidos en el país. Entonces, todos esos productos que localicemos con esas características, pues los vamos a eliminar del mercado. ¿Hay alguno en especial? No, no hay alguno en especial. Hay veces que la COFEPRIS emite alertas. Hay un producto engaño con estas características, nos lo envía a conocer el producto y ya lo identificamos, pero ahorita a la fecha que haya un producto específico, no. Su nombre, por favor. Doctor Román Zafores Durán, coordinación de la COFEPRIS Matamoros. Perfecto. Gracias. Bueno, estas son las imágenes que... ...información sobre la situación de esta segunda semana de la salud donde se busca tener lo que es esta información, estos operativos que va a estar realizando COFEPRIS en el caso del decomiso de cigarrillos electrónicos y también de la limpieza, de la limpieza de los albergues, de los migrantes y del campamento. Al igual de estos productos engañosos que, pues, están circulando en el mercado que se está poniendo, pues, esta situación en riesgo a los ciudadanos, al igual de pláticas que se van a estar llevando a cabo con las diferentes instituciones médicas por parte de coordinación con la COFEPRIS aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que, pues, arranca, arrancará a partir del día lunes en esta frontera. Durante toda esta semana se va a estar llevando a cabo, pues, estos operativos por parte de la COFEPRIS. Mi nombre es Ángel Domínguez, me despido. Hasta la próxima.